Desde este martes 26 de enero y hasta el viernes 29 se realiza en Iquique un curso de verano para alcaldes y concejales organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, donde se tratan importantes temas sociales en el marco de políticas y grupos vulnerables. Cerca de 70 personas de distintas partes de Chile se acreditaron para este curso de verano que se realiza simultáneamente en cuatro puntos, Iquique, Pucón, Valdivia y Coyaque, con la finalidad de capacitar a los concejales para que conozcan las reformas en diferentes leyes que van a beneficio de las personas. El vicepresidente de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, Patricio Huerta Moraga, comentó la importancia de este curso en especial, ya que de los concejales depende la fiscalización y el aprobar ítems en beneficio de las comunas y sus pobladores. Los temas son puntuales, tenemos que ver el tema de la ficha, el cambio que viene de la ficha y es un tema social donde va a cambiar el parámetro cómo se mide la vulnerabilidad de la pobreza, que es un tema fundamental. También vamos a ver algunos temas de la ley que han cambiado. Finalmente, un poco para conocer su tema que usted defiende con respecto a los gastos de incapacitación que realizan los concejales de diferentes comunas. Bueno, yo creo que es necesario capacitar a nuestra gente. Cuando tú dejas de capacitar el trabajo real, lo que se hace es un desorden mayor. Nosotros mismos, por ejemplo, en nuestra comuna se hizo una licitación mala, la cual yo sabía la ley, hice la denuncia, se tuvo que volver a hacer una ley, se esperaron 60 días, pero se pudo mejorar y pudimos ahorrarnos 220 millones de pesos. Entonces, cuando tú estás capacitado, cuando tú tienes el entendimiento, puedes defender el derecho. El alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, como anfitrión, dio la bienvenida a los participantes del encuentro y les habló sobre sus proyectos en educación, salud, vivienda y también les contó su experiencia de estar casi 50 años liderando el desarrollo de la ciudad y los instó a luchar por cada una de sus comunas. Finalmente, la máxima autoridad comunal de Iquique invitó a alcaldes y concejales que estén de visita en nuestra ciudad a un tour para el próximo miércoles para que conozcan las obras que están realizando el municipio, tanto en el borde costero como en los distintos sectores de la ciudad. En la tarde de este martes, el abogado de la Asociación Chilena, Rodrigo Barrientos, abordó el tema sobre ética y probidad en la función pública. El ministro de Iquique, Jorge Soria Quiroga, como en el fútbol de Iquique, una posibilidad extraída pero también la mostraría